Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este lunes de Clasificando, donde vamos a estar hablando de todo lo que ha dejado el turismo nacional en sus dos clases, lo que ha dejado el Top Race, bueno, y toda la actividad que ha marcado el fin de semana automovilísticamente hablando. Saludo a Guido Croseri. Guido, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? El gusto de saludarte a vos, saludar a todos los compañeros. Vamos a tener un programa que creo que tiene que durar cuatro o cinco horas, más o menos, ¿no? Por lo menos, por lo menos. Así que hablá con la gente de City Rock, a ver si podemos hacer un prolongado, porque pasaron tantas cosas el fin de semana que va a ser difícil quizás ponernos de acuerdo y sobre todo poder analizar todo. Seguro. Los saludo a Alejandro Lescano, negrito querido, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo te va? Buenas noches para vos, para Guido, para toda la audiencia, para el resto de los compañeros también. Bien, bien, repleto de, empachado de de carreras de automovilismo, por suerte, con el turismo nacional, la clase dos y la clase tres. Nos vinimos desde la lejana Trelew con mucho para contar, con buenas carreras, lindas carreras, pero también con polémicas. Así que, como bien dice Guido, me parece que vamos a tener para hablar largo y tendido en el programa de hoy muchas cosas para comentar y para escuchar a los protagonistas también, fundamentalmente, de lo que fue este fin de semana de turismo nacional en Trelew. Bueno, comenzamos a hablar de lo que fueron las carreras, ¿no? Ahora en un ratito lo voy a saludar a Augusto Solesi, porque más allá del desarrollo de todo lo que ha dejado el fin de semana automovilísticamente hablando, hoy el TC probó la tuerca central con una llanta distinta que hemos subido fotos a las distintas redes de clasificando, así que en un rato lo vamos a saludar. Bueno, lo probó Giannini en el día de hoy. Bueno, TC con tuerca central, una nueva era, ¿no? Y en un ratito lo vamos a escuchar a Solga, que explica, Juliano, perdón, que explica todo lo que... Ah, me asusté, digo yo, ¿qué me perdí? No, Solga después de Concordia fue, dejó de existir, olvídate, no olvídase. Bueno, Alejandro Iuliano, que es el actual técnico del Departamento Técnico de la ACTC, bueno, va a explicar todo eso en una linda nota que hizo Augusto Solesi. Negro, lo primero que hay que saber de las carreras de ayer del TN. Bueno, que hubo mucha polémica en la clase 3, eso es lo fundamental, lo que hay que saber en relación a la clase 3, es decir, si hablamos primero de la divisional mayor del turismo nacional, polémica Franetovic-Yanza, polémica castellano-Chapur, polémica en la serie, Antonino García-Lambiris, tuvo mucho de polémica, ni hablar de la polémica de Benedictis-Ventricelli, y bueno, ahí ya tenemos cuatro temas para que sean lo primero que hay que saber de la clase 3 del turismo nacional, y dentro de la clase 2, lo que hay que saber, lo que la gente tiene que saber, es que fue la definición más ajustada en la historia de la clase 2 del turismo nacional, porque solo por seis milésimas le ganó finalmente la carrera ayer Marco Veronesi, un campeón amateur de boxeo, un ex piloto de fórmula, un apellido ligado al automovilismo de fórmula en Entre Ríos, por excelencia, que primero pasó por el turismo pista y ahora está en la clase 2 Marco Veronesi de la clase 2 del turismo nacional, y bueno, que ayer ganó en la definición más ajustada de la historia de esta categoría de la clase 2 del TN, solo por seis milésimas, que si lo trasladamos a distancia es prácticamente la puntita del paragolpe, le ganó por el hocico, le ganó por el pico, nada más Veronesi a Maxi Vestani, y si la línea de sentencia estaba, yo creo que 50 metros más adelante, o empataban o se la ganaba a Maxi Vestani, eso creo que es lo primero que hay que saber de clase 2 y clase 3 de turismo nacional, y también hay que saber que se viene la fecha más especial del año para el TN, que será la carrera de los 200 pilotos con puntaje y medio, y que los dos campeonatos, tanto en la clase 2 como en la clase 3, están realmente apasionantes en lo que será la definición para estas dos fechas que quedan. Exactamente, bueno, Guido, ¿qué te ha quedado del TN? Me parece, en función, si me preguntás a mí, digo, carrerones, ¿no?, por lo que explicaba recién el negro. ¿Qué te quedó a vos, Guido, de lo que ha sido deportivamente? Ahora nos vamos a meter en análisis de las maniobras. Un poco lo que me pasa siempre que tenemos este tipo de carreras en el turismo nacional, o sea, ojo, a nivel de espectáculo es extremadamente entretenido, se ven maniobras, situaciones, o sea, una carrera vibrante desde el punto de vista que la verdad no sabés qué es lo que va a pasar, pero después es como que a mí me termina confundiendo, porque es como que el turismo nacional, y lo hablamos siempre, que se dan este tipo de carreras, manejan un reglamento y una forma de correr diferente a otras categorías, y eso me desconcierta a mí. Me desconcierta porque a veces vemos maniobras, nunca hay dos maniobras iguales, pero muy similares dentro de un fin de semana de turismo que se juzga de manera distinta. Entonces, y a veces se demora tanto para tomar una decisión cuando puede llegar a ser una situación evidente, que no lo puedo entender. Por ejemplo, el caso de Franetovic. Franetovic corrió toda la carrera, y lo excluyen parcialmente, lo excluyen de la final cuando termina la carrera, o sea... El toque con Gyanza fue ni bien empezó la carrera. Fue en la primera curva de la carrera, o sea... Claro. Bueno, esas cosas que cuando yo hablo de desconcierto es lo que me genera a mí no entender muchas cosas. Y después los pilotos, que se bajan caliente, caso Chapur, caso Castellano, o quien sea producto de lo que pasó este fin de semana en la final, son propios también ellos mismos presos de sus propias actitudes, porque corren a ese estilo. O sea, si corriesen en otras categorías de esa forma no termina ninguno. Los autoturismo nacionales por ahí permiten un poco más este tipo de fricciones, y todos aprovechan la fricción para hacerse un huequito para el sobrepaso, ir con dos rueditas en la tierra porque terminan haciendo una maniobra de superación, y es como que está todo permitido, hasta que en algún momento se pasan un poco la raya y ahí viene el tirón de oreja. Para mí lo de ayer he visto maniobras que a mí no me gustaron ni un poco, he visto cómo se juzga quizás la actitud de un piloto, me da la sensación a veces por portación de apellido, o por contexto de la carrera, porque no es la primera vez que vemos una maniobra como la de Franetovic con Gyanza, que deja fuera un piloto, no de carrera, pero sí de chances de pelear, por ejemplo, y se juzga de una manera totalmente distinta. Entonces, la verdad que a mí me desconcierta. Como carrera, como espectáculo, para mí como televidente, me pareció súper entretenido. Como automovilismo, y para mí a veces se pasan de la raya. Culpable Franetovic está bien excluido, más allá de que demoraron en excluirlo. Yo creo que lo deja sin pista, y después se terminan enganchando las gomas. Yo te pregunto, ¿Chapur no lo deja sin pista en un momento castellano? ¿O no lo tira para afuera? La única diferencia es que no se enganchan las gomas. ¿O el desenlace no fue el mismo? O sea, yo te pregunto, ¿Urceta Bahía Blanca, alargada en la serie, primera fecha del año, no lo deja sin pista Santero por afuera? ¿Que se va a doblar fuera del radio y lo tira por atrás del piano? ¿Y los termina pasando castellano en la serie? Todos se dejan sin pista siempre. O sea, la diferencia que hubo acá es que se engancharon las llantas, como pasó en el TC2000 la semana pasada con Canapín y Santero, y uno pierde y el otro termina, de suerte, ganando. La verdad, yo no lo hice escrito a Frenetovic. Sí, ¿sabés cuál es el tema? Que lamentablemente en este bendito automovilismo argentino se juzga consecuencia. Ahora lo voy a saludar a Cesarito Sallal. Ese es el tema, que se juzga consecuencia. Entonces, en definitiva, en una maniobra que son similares, castellano con De Benedictis, y Lianza con Frenetovic, a uno lo excluyen y a otro no. O sea, eso es lo que yo no termino de entender. ¿Qué hace Cesarito? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches para vos, bueno, buenas noches para todos, para la audiencia. Bien, escuchándonos atentamente. Yo voy a coincidir un poco con Guido, pero mantengo la misma línea desde siempre. Yo siempre digo que me gustan las carreras que brindan espectáculos. Obviamente no estoy descubriendo nada, el turismo nacional es la mejor categoría en cuanto a lo que brinda de espectáculos en cada fecha, a veces más, a veces menos. Pero a mí no me gustan las carreras de autitos chocadores. Y un poco me apoyo en lo que dice Guido. Se juega mucho más allá del límite, y después voy a hablar del tema de las sanciones. Pero a ver, este año creo que tanto Jonathan Castellano como Alfonso Domenech pusieron la vara altísima de cómo sí se puede correr, y no es necesario dejar sin pista ni pegarle un autazo a otro. Claro. Ahora, sí, ahora es un tema del circuito porque tiene mucha variante, es ancho, tiene curva contra curva. Con más razón. Sí. Con más razón. Creo que obviamente que el otro piloto, el que va a ir por afuera, siempre tiene una chance más. Bueno, con más razón hay que defender, hay que respetarlo. porque creo que, a ver, en una o dos curvas te vas a tener que defender y en la otra vas a estar a la inversa. Acá está la voluntad de los pilotos de querer, nadie quiere perder, esto es una realidad. Pero en querer dejar, hacerle la maniobra al otro, no. No, para mí se exceden y ayer coincido con lo que decían ustedes. Para mí, sea sancionado, si es para sanción, o sea, debería haber sido sancionado en el momento. Me parece que Franetovic. Y después hago otra pregunta. Solamente dos comisarios deportivos, para lo que da el TN en cuanto a análisis de maniobras, ¿alcanza? Yo creo que hoy no. En cualquier categoría que fiscaliza la CEDA siempre son dos, a veces va un apoyo que son tres, pero ayer sin ir más lejos, y los que estamos en los grupos de la categoría lo hemos visto, casi a las tres y media de la tarde salió recién la planilla de la clase 2 y después, obviamente, en la planilla de la clase 3. Hay tantas maniobras por realizar. Es más, muy posiblemente, si se ponen a analizar lo de la clase 2 durante la clase 3, se le van a ir de las manos muchas maniobras calientes que requieren análisis en el momento, como la de Franetovic, me parece. Me parece que es un tema rever por parte de la categoría y por parte de la CDA. No le quiero caer a los comisarios, pero me parece que deberían tener mucho más apoyo porque dos personas para más de 40 autos que se arrancan las puertas, me parece que no alcanza. ¿Sabés qué me pasa, Juan? Que un poco lo dijo Castellano ayer públicamente, que él cree que la actitud principalmente de Chapur fue para que él no ganara. Y este sistema de campeonato, con este lastre que hemos, en mi caso personal, no me gustó desde que se planteó el tema de cómo es el sistema de lastre para esta temporada del TN, genera hasta esa suspicacia, genera hasta esa preocupación en los pilotos que han tenido un buen promedio de puntos por carrera, que todavía no han ganado, en el caso Castellano o el propio Merlo, de que... Sí, pero lo dijo públicamente Chapur, cualquiera, Pernilla también lo dijeron públicamente, acá ellos corren para no ganar siempre y cuando ni Merlo ni Castellano estén adelante. Bueno, pero ayer se vio una actitud en el caso de Chapur de que tampoco quería que ganara Castellano, está bien que no tiene que ganar Castellano, pero yo te pregunto, si es Jansa el que... Bueno, Jansa es compañero de equipo, pero si es otro piloto, si es Sebastián Gómez, Chapur va a ir tanto a la fricción como fue con Castellano. No, 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 no. Entonces, hay algo que está mal, o sea, ¿por qué una actitud... Es como cuando hablan con los pilotos de la Copa de Oro tengan que ser más prudentes con lo de la Copa de Oro? No, vos corres con 40 rivales en pista y con los 40 rivales tenés que tener la misma actitud. Si vos tenés una actitud para con uno y los comisarios deportivos te permiten tener esa actitud para con un caso particular y es distinta para el resto, hay algo que está mal y esa forma se para con apercibimientos durante la carrera. No, hubo una bandera de percibimiento. Sí. Ahora, 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 lo voy a saludar a Carlos Saavedra, ¿no? ¿No es normal ver esto en el TN? O sea, ¿de qué nos estamos sorprendiendo? Ayer Chapur, creo que lo que ponías vos una nota negro, Chapur diciendo que estaba sorprendido de que los comisarios deportivos no hayan sancionado a Castellano. ¿No es un poco de lloratina lo de Chapur? Sí, porque bien, dijiste bien, el TN es esto, el TN es así, si vos querés ver otro tipo de maniobra, otro tipo de carrera, tenés que ir a buscar otra categoría. En el TN se le permiten correr así a los pilotos, los autos también permiten que corran así y bueno, es raro, esto en otra categoría era percibimiento por mayor, incluso una bandera negra, pero bueno, el turismo nacional se corre. Yo ayer miraba los autos y después viendo la repetición de la carrera también, que me encantó volver a verla, no quedó uno sano, pero ni uno, ni un auto sano, el de Merlo por ahí, porque Merlo largó en el fondo y bueno, algún Rajuño tuvo, pero a cualquier auto le faltaba una óptica, un paragolpe trasero, tenía ruedazos por todos lados y la mayoría de las carreras del TN terminan así. Los paragolpes traseros son una viveza, Ale. Sí, sí, me acordé de vos cuando se le desprendió a Farnetovic en la serie, porque al mínimo roce se le desprendió el paragolpe y tampoco esto se investiga más y me acordé de lo que me dijiste, es una viveza y bueno, hubo varios después que terminaron sin paragolpes, pero no hubo un auto que haya terminado sano, ni un piloto que no haya terminado golpeado, ni que haya golpeado también, corrieron todos de la misma forma. Los saluda el señor Carlos Saavedra, la voz de la experiencia en el automovilismo, que está callado, que recién entra al estudio de City Rock. Carlitos, querido, el gusto de saludarte. Estoy sorprendido porque ha aprendido a mutearse Saavedra. que era un tema que lo tenía, era una materia aplazada. A ver, a ver si sabe de mutearse. Claro, eso es lo siguiente, lo que quiero saber. A ver, Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. No, no aprendió a desmutearse. Bueno, ya lo va a hacer. Me lo imagino desesperado y a los manotazos frente a la computadora intentando desmutearse. Carlitos, cuando lo logres, metete y cortanos a todos. Bueno, coincidimos entonces en eso, o sea, hubo lloratina de algunos pilotos y la verdad que el TN es así. Está bien, Cesarito dice, a mí no me gusta ver carreras de autos de autistas chocadores y coincido con eso. La verdad que, pero el ADN del TN es así. O sea, sí, no tengo que lo aplaudo, pero bueno, es así. A mí no me gusta normalizar lo que está mal, pero bueno, todas las opiniones son respetables. O sea, el TN es, por eso digo, no hagamos de un eslogan una forma de correr que no, a ver, el chapa chapa, no le quiero caer a Luciano Quinter, que ya ha salido en su momento a explicarlo en las redes sociales, él tampoco quiere que los otros arranquen las puertas. Pero no es necesario. Si el TN es con el reglamento que tiene y con la aerodinamia que tienen y los motores y demás, ya dan espectáculos. O sea, no es necesario tampoco pegar para defenderse o pegar para pasar o pegar para eliminar. Porque también, ¿quién queda esa suspicancia como decía Guido? Sí, igual yo creo que lo de ayer fue al límite. Carrera de autitos chocadores hemos visto, qué sé yo, Bahía Blanca, hemos visto San Luis, hemos visto en otras carreras. Lo de ayer me parece que este que no fue, no fue, fue al límite. Después ustedes me dirán a lo mejor para Sabedra al límite es una cosa, para Crosser y es otra, para mí fue al límite, no llegó a ser carrera de autitos chocadores. Pero bueno, cada cual tiene su opinión, esa es la verdad. Me encanta el instructivo que le están mandando a Crosser para que sepa desmutearse. Capaz que en lo que queda del programa logramos tenerlo al aire a Carlitos Saavedra. Que está, que está, pero que está muteado. Esa es la realidad. Pulpo, andás por ahí, te tengo que saludar, ¿cómo andás, amigo? Muy bien, muy bien. Yo no tengo nada que ver con la muteada de Carlos Saavedra, ¿eh? No. Digo, por la duda porque siempre es culpa del operador. Ya lo sé, ya lo sé. Apareció Saavedra, si tenemos efecto de aplauso lo ponemos, por favor. ¿Qué haces Camito? ¿Qué haces Camito? Estoy, estoy, lo que pasa es que estoy, he tenido un día hoy muy atardeado porque vengo de La Plata, muchachos, estoy entrando al estudio todavía con las manos llenas de, de, de pistola automática probando, no, esto es un broma, pero probando la tuerca central, la bendita tuerca central. No, hablemos en serio ahora. Digo, yo creo que, muchachos, hace que ahora están hablando sobre si la carga de ayer fue demasiado áspera o es así, el turismo, como un córre, etcétera. Yo lo escuché y vivo mirando redes, mirando otros medios, este, bueno, lo que hacemos todos los periodistas, ¿no? Yo lo vi que el público se quejara de que hubo, este, choques, adredes, maniobras, este, alevosas, para mí fue una carrera soberbia, dos carreras soberbias, este, yo creo que, lo de siempre ahí, están los que se quejan, están los que, como dicen ustedes, como decís Juan, sacan a reducir la jonatina, ¿no? Claro. Y, este, pero para mí fue una, fueron dos espectáculos soberbios, este, no hubo situaciones así, este, conflictivas, Castellano no se quejó, pero Castellano se quejó porque perdió una carrera, bueno, pero yo creo que el toque con Chapú, me parece que fue un choque, este, accidental, digamos, una cosa que nadie, nadie fue a chocarlo a Adrede, ni se chocaron a Adrede, pero a mí fue un dos espectáculos soberbios, reitero. Da la sensación que en el caso de Castellano es como lo que decíamos anteriormente, nos enganchan las gomas y termina pegándole. Me pasa que ayer a Castellano, vos, negro, seguramente que fuiste a la carrera me dirás si es así o no. Otra de las cosas que dijo Chapú, es que en el parque cerrado lo puteaban todos a Castellano, porque Castellano dijo durante todo el fin de semana que él tenía que ir a ganar sí o sí, porque se le agotaban las carreras y para ser campeón tenés que ganar, que es lo lógico. Castellano decía, no solo que no gané, sino que sumé los puntos por haber sido segundo, va a ir re pesado a la próxima carrera. Es como dice Chapú, estaban tan enojados los pilotos, porque según Chapú, Castellano, en su afán de ganar, le salió a pegar a medio mundo y los pilotos estaban todos enojados. Insisto, según Chapú, ¿fue tan así? ¿Estaban todos enojados con Castellano, negro? Sí, 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 había varios enojados, con Castellano, incluido Flarentovic, también estaba enojado con Castellano, Muñoz Marchesi, enojado con Castellano, Santero un poquitito, no hizo tan visible su enojo, pero también tenía algún reclamo para Castellano. Lo que pasa es que Castellano, al igual que Merlo, sabe que se le terminan las chances y que esta era una gran chance y ahora quedó en la peor posición porque sumó los kilos y no sumó la victoria, que era lo que tenía que buscar. creo que por eso Castellano estaba como estaba, ser enloquecido por ganar y en ese afán de querer ganar la carrera se fue sumando rivales y sumando enemigos a lo largo de las vueltas. Chapú también, en la declaración que me da, dice yo también, a mí también me tendrían que haber sancionado, o sea, él mismo reconoce que pegó como para recibir sanción, por eso también lo llamativo de la inacción, en este caso de los comisarios deportivos. ¿Vos decís, Alejandro, que los pilotos se chocaron a drede o fueron choques accidentales de la propia fusilidad, digamos, con la cual se corrió? Yo no creo que haya habido choques a drede o que haya habido maniobras malintencionadas. Yo creo que los comisarios deportivos se pasaron desapercibidos porque en realidad fue una carrera, para mí fue una carrera, como decías vos, Juan, al límite, pero fue un espectáculo estupendo, las dos carreras, o sea, y aparte sabemos que los pilotos hoy se quejan porque me chocan y mañana reciben críticas porque chocan, es una historia ya de nunca acabar, que ya me aburrió, y bueno, nada, ya está, cada vez decís, hoy Chapú se queja porque me chocaron y mañana se quejan de Chapú porque Chapú chocó a alguien, y digo Chapú, como digo cualquier piloto, puedo decir cualquier piloto, ¿no? Claro. Me parece a mí, Carlito, vos tenés, vos tenés mucho, mucho automovilismo, y has visto todas las categorías con rivalidades bien marcadas, yo te pregunto, si vos termino una carrera como terminó ayer la clase 3 con 40 autos en la grilla, y de los 40 autos 38 tienen golpe, y no golpecito, golpe de haber demostrado que la carrera fue de una alta temperatura en pista. Sí. ¿Es normal que está bien? No, no me indica nada, o sea, me indica que fue una carrera áspera, áspera, reñida, luchada, pero no, no me indica que haya habido violencia premeditada, digamos, no me indica porque ha habido autos en distintas categorías en el mundo, que si bien en el mundo se corre distinto a lo que se corre en Argentina ya de hace muchos años, siempre digo que en los últimos años estoy usando como una especie de demostración paralelo, que en Argentina corremos, corremos como vivimos, al fútbol se juega en Argentina como vivimos, distinto a como se vive en Europa, como se vive en Estados Unidos, como se vive en todo el mundo, en el TN se corre distinto, yo no recuerdo una carrera de TC 2000 que termine con el 90% del parque todo golpeado, pero es que ha habido carreras que sí, ha habido carreras que en otra época ha habido carreras que terminaban los autos machucados, seguro, 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 ahora no te puedo pensar en qué era. La última vez que recuerdo que una carrera de TC terminó con varios autos golpeados fue en Viedma, creo que una apertura de temporada que hubo un tirón de oreja para los pilotos porque no se quiso ver nunca más una carrera con tanta fricción, con maniobras que se pasaban de un límite. Las fricciones de ayer hacen el espectáculo, la gente, yo digo, yo escucho ahora las redes sociales bien aprovechadas, creo que no se van a coincidir, son una herramienta muy importante, bien aprovechadas y no las cuentas que no sirven, que simplemente se cubren dentro de un anónimo para hablar, pero las redes sociales bien aprovechadas sirven como termómetro de lo que le pasa a la gente en todo sentido y en el automóvilismo también. No es que me guíe estrictamente por las redes sociales porque justamente acabo de estar hoy en la tarde con un mecánico que me quedé asombrado viendo un auto de TCR Regional que me parece que ustedes saben que un auto de TCR Regional hoy cero kilómetros a hacerlo cuesta alrededor de 15 o 20 mil dólares TCR Regional muchachos, increíble, bueno, a imagen. entonces quiero decir que el amigo Corrente Cero General con el cual estoy hablando me decía qué buenas las carreras de ayer un piloto, este muchacho que habló conmigo es un piloto, qué buenas carreras de ayer no se perdonaron nada pero todo fue un afundo, todo fue un al límite en ningún momento me dijo no lo quiero tomar digamos como una opinión exacta ¿no? no, perdón, no es una opinión exacta sino una opinión que pueda implicarse pero digo en ningún momento me dijo che, qué mala leche que tuvo tal o cual este así sin correr siempre terminamos coincidiendo y bueno de autos machucados había pero no hubo choques como otras veces ha habido choques malintencionados de atrás así violentos que pueden generar riesgo de accidentes no sé quizás tú haces una lectura que puede ser por supuesto discutida relativa o ustedes pueden pensar distinto pero para mí ojalá se corría siempre así ¿no? Sí, 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 bueno ahí estoy Pulpito lo tenés ahí a Solesi que lo quiero saludar y que nos cuente y después también te voy a preguntar a vos Carlos de la prueba que hizo Giannini creo que giró con un chorolet sobre respecto a la tuerca central Augusto ¿cómo estás? muy bien Juan como adelantamos en los títulos hoy aquí en el Moras de la Plata el departamento técnico de la CTC decidió realizar el primer ensayo con el sistema de tuerca central con intenciones de implementarlo a partir del año que viene y fue con normalidad se pudo realizar con total normalidad una prueba corta que fue desde el mediodía hasta la una de la tarde una duración de una hora pero muy satisfactoria por todo lo que se llevan las conclusiones todos los datos que se lleva el departamento técnico para analizar y para también brindárselo a los equipos esa era también un poco la idea de esta prueba con un auto propiedad del museo un charolete un show car motor varillero que fue ploteado con los colores con el diseño de Agustín Canapino y que fue manejado por Juan Pablo Gianini que dio dos tandas en este día y que dio seis vueltas en cada tanda y la duda más grande del departamento técnico era probarlo una vez que tome temperatura los elementos tanto la llanta como la masa como la tuerca una vez que hayan tomado temperatura que giró bueno y funcionó con normalidad porque esto ya lo habían probado en frío así que es el primer paso quedaron conformes para poder implementar este sistema de tuerca central bueno Pulpito ahí a ver si tenés la nota en punta del ingeniero Juliano dale ahí estamos dale cuando vos quieras si voy Luis con Alejandro Juliano el jefe del departamento técnico de la CTC bueno día histórico prueba histórica hoy se probó un sistema nuevo que es la tuerca central Alejandro queriendo saber cuáles son las primeras conclusiones como va buenas tardes que tal buenas tardes para vos y toda la gente la verdad que las conclusiones son muy positivas el sistema funcionó perfectamente de acuerdo a lo que estaba previsto así que ahora hay que terminar de definir la ingeniería y fabricar la pieza de la masa que era lo que nos estaba faltando terminar de ver en esta prueba y de ahí ya fabricar la totalidad el resto de las piezas las tuercas y las copas portadiscos pernos de arrastre y demás está todo fabricado para la totalidad del parque de la categoría para el año que viene y bueno parte de la prueba era poder ver eso que todo funcione bien para estar seguros que no vamos a tener problemas ya lo habían seguramente probado en frío esto pero querían sacarse la duda también del tema de en caliente cuando giró dio un par de vueltas y entró fue todo con normalidad si de hecho pusimos unos termómetros en la parte interior de la llanta para ver a que temperatura llegaban y en ese sentido verificamos el torque de ajuste y el torque de afloje para tener referencia de de los elementos a utilizar en el caso de la pistola a ver que características tiene la pistola para poder en caliente poder ajustar y aflojar la tuerca así que se tomaron todas esas mediciones y bueno ahora tenemos que hacer un análisis un poquito más en frío analizando bien todo lo que fue la prueba para para esa información después volcársela a los equipos y que ellos puedan este tener una definición de qué equipo van a necesitar para usar es un cambio muy importante en función de seguridad pero también en reducción de tiempo ¿no? y eso pudieron saber más o menos cuánto tiempo tardaron? mira no tomamos tiempo no era el objeto de la prueba tomar el tiempo de cambio neumático obviamente que es una medición que sí se puede hacer pero no era el objeto de la prueba obviamente que es mucho más rápido cambiar una sola tuerca que cambiar cinco tuercas como tiene el sistema actual en las tandas de entrenamiento que tienen tiempos acotados seguramente esto los va a beneficiar bastante a los equipos así que nada desde el punto de vista de la practicidad este es un sistema mucho más práctico mucho más eficiente y hoy pudimos validar que es un sistema seguro un sistema que no tiene problemas la ingeniería que se hizo y bueno ese fue el objeto de la prueba gracias Alejandro gracias a ustedes Alejandro Ibiliano bueno ahí estaba la voz oficial en cuanto a CTC Carlitos cuál es la impresión que te llevaste estuviste en la prueba de la tuerca central eso es algo que se va a hacer prontamente bueno recién lo explicaba Iuliano pero me gustaría que lo un vistazo periodístico más allá de lo que se puede haber contado oficialmente yo me puse en la lista Juan yo me puse en la lista de los interesados en comprar llantas actuales porque va a haber llantas para vender claro a este a grandes cantidades imagínense la cantidad de autos que hay multiplícanlas por cuatro más las cubiertas que hay este digamos que se usan directamente en pruebas bueno los materiales que tiene cada equipo son una cantidad muy este importante de llantas actuales esas llantas actuales obviamente van a caer en desuso y este y seguro que seguro sin duda que eso genera preocupación en los equipos porque hay una inversión importante que hacer este para tener las llantas las mismas llantas actuales van a tener que tener todas este tuerca central ¿no es cierto? entonces esta es una inversión importante de que los equipos están no generalizo pero la mayoría de los equipos están preocupados por esa inversión y evidentemente este es una decisión de la CTC que está aparentemente tomada y que está nuevos implementos arrancarían el año que viene de todas maneras de todas maneras a mí me parece que es importante yo estoy siempre a favor de toda la que sea evolución y este y yo creo que detrás de la llanta perdón de la tuerca central se esconde se esconde carreras más carreras con cambios neumáticos hasta me animaría a decir un cambio neumático en el TTC con dos tipos de a futuro con dos tipos de compuestos ¡Apa! es una bomba lo que es una bomba lo que está tirando no es una bomba porque digamos es una simple percepción o impresión que me da porque esto abre el juego a otro tipo de alternativas digamos que hacer carreras con cambios neumáticos con cinco tuercas llantas con cinco tuercas era algo muy tortuoso algo que no existe más en el mundo digamos en el mundo de la competición y este nuevo implemento abre un abanico de posibilidades que realmente es importante sin duda que que todo cambio muchas veces resiste resiste opiniones o sea hay vi 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 gente diciendo no miro más el TTC muchachos no por favor por favor aparte se han buscado autos pero me parece que es un avance es un avance y este y creo que que se está dando paso si tomamos notas ya están dando pasos en el TTC que llevan hacia un ayornamiento que en definitiva no sé cuál será el punto final pero yo creo que se va a terminar en un futuro no sé si creo que mediato en otro tipo de autos similares quizá a los actuales pero bueno como ya sabemos con otras carrocerías pero en definitiva se está en un proceso de evolución que obviamente se maneja con mucho sigilo pero creo que este creo que el TTC va hacia hacia un camino que para muchos me incluyo desde ya es incierto en cuanto a donde pueda terminar en función de futuro pero creo que son pasos para mí importantes y ya te digo una tuerca central significa posibilidad de cambiar cubiertas en carreras que no sean obligatorios de cambio de cubiertas por ejemplo que sean a más largo recorrido etcétera es decir se abre un abanico de posibilidades muy interesantes sí y sobre todo y sobre todo la monotuerca o la tuerca central tiene que ver con también un tema de seguridad Guido ¿qué querías? levantabas la mano sí porque quería y me parece muy oportuno y estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos con respecto al formato que se puede venir de carrera yo me imagino que y no le veo mucha vida a las series vos sabés que estuve averiguando un poco no quieren soltar mucho pero a mí me da la sensación considerando también el tema de los horarios los espacios en las transmisiones en la TV pública y como está todo tan acotado últimamente porque hay mucho para vender pero también para mostrar a mí me da la sensación que se viene un TC con carrera un poquito más larga con paradas en boxes evitando esto de los pares e impares y que sea un poquito todo más más normal cuando se animen a hacer detenciones que para mí van a ser más carreras es más creo que va a ser hasta habitual y si lo llegan a sumar con un segundo compuesto de neumático sería fantástico o sea ustedes tanto Carlitos como Guido dicen que detrás de esto aseguran Croseri dice desaparecen las series Carlitos Savera dice vendrán carreras con más cambios de neumáticos hasta se juega con una con la posibilidad de un neumático de otra de otra de otro compuesto digo o sea viene un con la con la monotuerca viene un TC nuevo te dicen esto no no yo no doy por nada por sentado Juan cuidado son percepciones son impresiones periodísticas son propias como podemos hacer nosotros más de una vez cuando analizamos buenos temas que en función de lo que uno va recogiendo de lo que uno va analizando uno puede ir despuntando lo que puede venir sería muy imprudente de mi parte asegurar algo asegurar algo cuando recién están en pañales están en pañales todo este proceso pero creo que que si yo lo que percibo es que que se abre este un camino nuevo porque este elemento este cambia cambia puede como decía Guido recién puede cambiar el formato de las carreras yo no había pensado el tema de las series pero también puede cambiar el formato de las carreras puede hacerse otro tipo de carreras porque está la posibilidad que se haga y no y no no es la posibilidad que hoy en día se pueden hacer con ruedas este con 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 cinco con cinco tuercas ¿no cierto? bueno son son impresiones que a lo mejor ustedes pueden también tener por su parte cada uno lo va viendo y lo va lo va analizando a ver para dónde puede este para dónde puede saltar seguir esto ¿no? Exactamente bueno hasta ahí creo que no va lo de lo de la tuerca del TC la la monotuerca y toda la prueba veremos a ver cómo continúa esto Croseri aparecieron los Toyota después de las declaraciones de vuelvo a hablar del TN ¿no? Yo digo qué carrera corrió el TC no me di cuenta no vuelvo a hablar del TN apareció otra vez Santero le sacaron los kilos fueron más livianos el modelo new Toyota Santero fue con 30 kilos fue con los 30 kilos por la victoria de esos 30 kilos que no no se descargan si pensamos en cuanto a performance o sea que es un poco lo que lo que siempre hablamos cuando hablamos de rendimiento de los autos a esta carrera Pernia fue con 50 kilos y evidentemente parece que no le siente los kilos al auto de Pernia porque Pernia siempre está delante o sea no tanto en clasificación pero en serie y final ayer en un momento llegó a estar primero o sea con un auto con 50 kilos con un auto que no quiere ganar para no cargar más kilos y después Chapur que tuvo el mismo rendimiento que Castellano peleando mano a mano tiene los 30 kilos de lastre que corrió con los 30 kilos que le dieron por la victoria o sea ¿dónde notamos la diferencia que tienen los Focus contra el resto? que se miden mano a mano con autos que no están cargados de kilos que no ganaron caso Merlo caso Castellano fíjate el paralelismo con otros autos que fueron cargados este fin de semana caso Domenech con 50 kilos no figuró en todo el fin de semana Antonino García con 40 kilos tampoco estuvo Ursera apareció bien en clasificación pero después en la serie se fue para atrás con 30 kilos hay dos o tres Focus que los cargá los cargá los cargá y siempre mantienen el nivel y los Toyota que aparecieron fueron Santero y para de contar o sea los otros Toyota sin kilos no anduvo ninguno adelante ni Lambiris anduvo adelante que había llegado séptimo en el campeonato y sin kilos bueno pero eso después es un tema de estructura si será un tema propio de cada equipo la realidad que el equipo que tiene el potencial anduvo adelante que es el Toyota oficial fíjate sí pero ayer la grilla los seis primeros eran cinco Toyota cinco Ford con distintas realidades en cuanto a los kilos pero siempre tenés uno o dos Ford peleando entre los cinco primeros cantado por carrera y generalmente son los mismos yo sigo insistiendo para mí Ford está un escalón por encima lo notas en los parciales de recta con la facilidad que se toman que chupan la succión con el auto que viene adelante a Castellano lo despeinaban en la recta Chapur lo despeinó un par de veces lo pasó como quiso dos apuntecitos de mi parte uno me llamó la atención la bravura está bien tiene que ganar hay un campeonato en juego bárbaro la bravura con la que corrió Castellano creo que en el turismo nacional el pibe está más distendido no sé si es la palabra exacta pero la necesidad Carlos la necesidad de ganar no lo veo con esta injundia en el turismo carretera en el turismo carretera es un pibe un corredor perdón que si bien es rápido es muy correcto es un piloto ya afianzado pero no lo veo con esa dosis de arrojo que muestra en el turismo nacional lo cual me parece bueno me gusta la versión pinchito de turismo nacional y es lo que dice Juan y la carrera que viene será aún peor y la siguiente aún peor porque cada vez tiene menos chances es cierto pero yo lo veo correr distinto si bien son distintos no se puede comparar ni estoy en tren de comparaciones pero la actitud que pone castellano en el turismo nacional en los últimos tiempos sobre todo no me refiero a estas últimas carreras que ya está hay mucho en juego sino que la actitud que pone castellano arriba en otro turismo nacional me parece que es distinta a lo mejor corre más distendido menos presionado el turismo carretera implica otras consideraciones que el turismo nacional o con la dos por la dimensión del auto no tiene nada que ver una cosa con la otra no puede hacer la carrera que hace en cualquier categoría obviamente que todos quieren ganar y el otro también quiere ganar y acá me parece que castellano también siente que toda la categoría no quiere que él y Merlo ganen entonces la toma muy personal también y un poco de razón tiene perdón Juan el último que quería hacer me parece una desprolijidad una más y no solamente se la endigo al turismo nacional sino a otras categorías también salvo el TEC 2000 que creo que en ese sentido siempre se ha mantenido al margen que se modifiquen reglamentos faltando tres carreras cuatro carreras o cinco carreras o sea durante el año ayer el auto de Santero corrió con otro reglamento y me parece una desprolijidad pero te lo dicen desde el principio del año es reglamento abierto no Juan pero no discúsen por favor después podemos discutir si nos gusta o no pero vos sabes que es así mirá el Centero podría salir campeón de qué se disfrazan si sale campeón Santero y corrió con el auto en las últimas tres carreras más liviano y de qué se disfrazan diciéndote muchachos ustedes saben que el reglamento es abierto y se terminó la discusión ya insisto por eso después podemos estar de acuerdo si te gusta o no que sea así si es desprolijo o no pero vos ya sabés cuando vas a correr a la categoría que las reglas de juego son esas no es que te la cambian vos ya sabés que es así a mí no me gusta a mí me da la sensación que se cambió por algo puntual no por una cuestión de performance sino seducción por ejemplo si para que no se vayan porque Toyota está analizando exactamente cómo va a seguir en el automovilio exactamente para que no se vayan exactamente vos decís vos decís en una mesa de invitados le pusieron un vino más fino más caro quedate un rato más no te vayas que viene lo mejor exactamente y no lo digo yo no me lo confirma nadie pero coincido con vos el operativo seducción digamos si puede ser Toyota está ya lo hemos hablado ustedes también lo han hablado y ustedes tienen también muy buena muy buena data Toyota está analizando provocar o resolver un recorte en su participación deportiva en la Argentina y por lo tanto este turismo nacional perder a Toyota como equipo oficial sería bueno nada sería negativo entonces creo que creo que lo que está diciendo Guido yo lo también lo pienso y me parece que en el tren de especulación también puede pasar por ese lado bueno le preguntan a la Grolescano y a toda la mesa ¿no? ¿qué opinan de la maniobra Ben Tricelli Johnito de Benedicti? la de la serie la que después termina termina muy mal de Benedicti ¿no? termina volcando y después es otro tema ¿no? ojo y atento treleu con las banquinas igual fue carreteando lo que es banquina lo que es la lógica hasta donde puede llegar un auto fue carreteando sin problema cuando vuelca de Benedicti ya después vuelca lejos donde no sé quizá ahí no se puede criticar la banquina pero digo Ben Tricelli dice que él va sobre el auto de Benedictis porque a él también lo llevan hacia ese lugar Johnito después borraron todo ¿no? porque en definitiva son compañeros de equipo en las TC Pickup sobre la estructura que lleva adelante Ben Tricelli entonces en principio de Benedictis ponía ¿qué podés esperar de Ben Tricelli? después Ben Tricelli no tengo el tweet acá pero en líneas generales le hacía entender del esfuerzo que estaba haciendo Ben Tricelli el mismo Ben Tricelli a Juan diciéndole deberías fijarte bien qué es lo que decís sabiendo el esfuerzo que estoy haciendo para que vos puedas correr bueno después todo mágicamente desapareció de las redes ¿no? porque estuvimos buscando las capturas en las redes oficiales de cada uno de los pilotos anoche en máxima y no las encontramos la maniobra no resiste mucho análisis es verdad va Ben Tricelli sobre el auto de Benedictis y lo deja sin pista el tema es que a Ben Tricelli lo empujan hacia ahí Juan ¿querés saber lo que dijo Ben Tricelli? ah lo tenés ahí dale y porque yo apenas publico en estas cosas le hago capturas después que borren lo que quieran pero generalmente pasa entonces ya me acostumbré que apenas publican algo le hago una captura lo guardo y listo y ya lo tengo primero se publicó la cámara a bordo donde en la cámara a bordo se escucha decir a de Benedictis qué podés esperar de Ben Tricelli y un par de minutos después Ben Tricelli en su cuenta de Instagram puso lo siguiente Juan tendrías que ser un poco más agradecido conmigo ya que todos saben el sacrificio que estoy haciendo en personas como vos hago un paréntesis qué opino no tiene que ver una cosa con otra y en lugar de poner estos videos para confundir a la gente explica que explica que simplemente te quedaste sin pista y no solo volcaste sino que también me arruinaste la serie a mí compañero compa saludos bueno al hueso ¿no? insisto la mañana Ben Tricelli fue citado por la CAF hace unos días por haber cedido el índice de compresión en una carrera de TC Pickup ¿no? no, no el limitador el limitador de revoluciones perdón, perdón, perdón perdón por mi error bueno exactamente pero bueno no tiene o sea en definitiva ha pasado sí por la CAF pero no por maniobras sino por temas técnicos que bueno él supo explicar en su momento después entiendo que las declaraciones de cada uno es muy en caliente ¿no? tanto de Ben Tricelli negro ¿cuál era el ambiente en el autódromo el domingo a la mañana? sí obviamente obviamente son declaraciones en caliente pero la exclusión del evento de Ben Tricelli habla las claras de lo que fue la maniobra no resiste análisis claro no hay más nada que agregar incluso también con declaraciones altisonantes de las que la dirigencia de APAD no está enterada como de unas alguien dijo USB pero son SUV las camionetas sí yo lo dije anoche y me levantó Satrasca y nada bueno le agradezco una humorada no pasó nada el orden del factor de no enterar el producto un tema un tema semántico así que le mando un abrazo grande a Satrasca lo que yo quería era que me levantó Satrasca y no sabía cómo claro eso 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 también eso también hizo ruido porque no hay nada o sea yo hablé con con el presidente a cargo de APAD del fin de semana y y no hay nada de eso sí exactamente ¿a qué te refería el paso de el turismo ¿cómo Carlos? Alejandro ¿a qué te refería? ¿es un V en turismo? claro exactamente se lo pregunté al presidente en ejercicio no estaba Moriarty estaba el vicepresidente Borgovelo y me dijo mira si eso es algo solamente que trajo que dijo Ventricheri este fin de semana nosotros como categoría no tenemos ningún pedido de homologación de la camioneta ni estamos pensando en meter un SUV al turismo nacional muy lejos de eso está la dirigente de APAD Ale esto esto sí abre un interrogante y te digo que en un futuro muy a corto plazo ¿qué es lo que va a pasar con Ford en el TN? porque es una marca que está muy arraigada en la categoría y el Focu no se fabrica más o sea en algún momento esa ficha de homologación va a quedar va a caducar o sea independientemente que no haya un auto que lo reemplace pero bueno no podés no podés correr con un auto que no se fabrica más ya pasó en el TC2 claro fluen ¿sabés a lo que es la pregunta? larga vida al Focus y sí, sí la pregunta iba a que las SUV ya se homologaron o están en camino de homologarse oficialmente para el TC2000 y a eso iba la pregunta o sea el turismo nacional también o sea la pregunta mía fue dirigida a a la dirigencia de APAT el turismo nacional apunta a competir decididamente también en el mismo segmento y me lo negaron rotundamente o sea por ahora por ahora no van a homologar las SUV en el turismo nacional y sí en el TC2000 muchachos no Juan solamente un apunte este tema de las SUV yo lo veo como sin duda un avance muy importante insisto como lo que hablaba recién de la tuerca central del TC toda la evolución yo la todas las que sean evoluciones en el automóvil recibimos los apoyos a medida que justamente sean para beneficios ahora bien el tema del SUV en el TC2000 yo lo veo al momento como una cuestión a un futuro inmediato yo no creo que el año que viene haya este tipo de autos en carrera me da la impresión a lo mejor creo que la categoría pretende tener un SUV por equipo por equipo y hacer un torneo presentación con 10 autos 12 autos ¿no es cierto? y después resolverlo a final de año un campeón del torneo presentación del torneo del TC2000 SUV ojalá que lo logren ojalá que lo logren pero por lo que yo he ido recogiendo Chevrolet no está dispuesto a hacer SUV Renault Renault perdón el equipo Action Sport en principio tampoco y este no están dispuestos porque se necesita una inversión importante pero entre otros factores quiero decir pero creo que que ojalá se concretara porque realmente insisto todo lo que sea crecimiento y avances yo siempre lo respaldo digamos me parece muy bien ahora bien yo no veo que sea algo de fácil concreción porque tiene su complejidad si tal cual tal cual bueno veremos pulpito vamos a saludar a todos los auspiciantes bueno teóricamente hoy tenía que estar este el avance de los auspiciantes de los lunes pero bueno es lo que tenemos dale pulpo ponelo al aire presentan este mano a mano las siguientes empresas cummotors braco equipamientos agrospray pergamino automotores marfer servicios el sauce río uruguay seguros yerco campos montanari agrícola noroeste transpergamino granville agencia oficial peuyot lalo pisano rutas del sur fortecar agencia oficial chevrolet embragues guzmán marrapodi competición plegamex srl fertilizadoras sr noale concesionario oficial nissan lubrifilm y móvil telefonía celular bueno ahí está para que tenga un mensaje acá en el grupo prácticamente tenés que comprar un cero kilómetro para hacer una sd de carrera claro no hay cascos crosser y no no claro la gran falencia que hay te digo y no pasa solamente con estos proyectos que son hermosos ambiciosos de hacer modelos nuevos no pasa solamente con los csv sino que pasa con con algunas marcas que se quiere tantear por ejemplo para ingresar en el turismo nacional un determinado modelo y tenés que comprar un auto cero kilómetro y desarmarlo y hoy comprar un auto cero kilómetro de mediana o alta gama estás hablando de entre 7 y 10 millones de pesos claro nada más nada más de entrada para desarmar el auto y poder armar un casco de un vehículo que hoy no está en la categoría salvo claro salvo que la terminal te lo dé como ha pasado en tantas oportunidades pero las terminales no tienen casco claro en argentina se dejaron de fabricar autos o sea vienen importados de brasil tenés que traer un casco de brasil desarmado para poder hacer las terminales no tienen interés muchachos para mí las terminales están con el polo están con el tenis en el tenis ya están saliendo sin con el polo porque está ese nicho de gente que puede comprar autos hoy en día en argentina en esta argentina digamos que ya sabemos cómo está complicada entonces yo creo que el automovolismo dejó de ser rentable para las terminales y por ende hace años que se fueron es un trascendido porque en realidad es la actividad de la que ellos viven la venta de autos y un deporte que es justamente de automovilismo pero para mí este este hablar de terminales de apoyo a categorías realmente hoy en día y en un corto plazo mediano plazo no lo veo que aparezcan eh señor sí dale Juan perdóname que tengo un último momento les quiero anunciar mi desvinculación del equipo Team Ford Ranger de la categoría TC Cup solamente me quedan palabras de agradecimiento por los momentos vividos deseándole lo mejor en lo que viene mi reconocimiento también para todos los sponsors y aquellos que de una u otra la categoría seguiremos trabajando para continuar en la TC Pickup eh lo firma Juan Bautista de Benedictus es de último momento esta información bien negro muy bien o sea lo fueron claro lo fueron o se fue bueno según eso nada para mí para mí lo fue Ventricelli y sí por eso hoy aclaraba cuando estaba leyendo lo Ventricelli que más allá de que uno entiende que está molesto mezcla las cosas porque una maniola en pista no tiene nada que ver con su trabajo que es tener un equipo de competición en la TC Pickup en la cual le puede haber dado una mano a todo pero en la pista son rivales y lo tiró al diablo y lo hizo volcar bueno ya se nos va el programa le estaba escribiendo a de Benedictus a ver si en el cierre de todos contesta a de Benedictus si lo fueron o se fue negro gracias gran noticia sobre el final del programa hasta mañana un abrazo grande para todos Carlitos gracias gracias Juan gracias muchachos nos estamos viendo Guido la reflexión de siempre en el cierre quiero saber si lo fueron o se fue pero bueno me voy a quedar esperando están los dos tildes están los dos tildes pero no no lo leyó bueno ahora seguramente después lo contarás sí por redes sociales César gracias un abrazo no lo mejor mañana nos reencontramos dale Pulpito gracias nos vemos hasta mañana señores nos vamos el reencuentro mañana a partir de las 20 como siempre abrazo muy grande y un saludo muy grande a mi amigo Satrasca chau hasta mañana